saludos en este pequeño vídeo tutorial indicaremos cómo podemos acceder al dbr a través del internet explorer como se darán cuenta y no hay cómo acceder de una forma directa hay que hacer unos pequeños pasos los pasos son sencillos yo me voy a la parte de configuración del internet explorer donde dice opciones de internet en opciones de internet me voy donde dice seguridad selecciono donde me dice el nivel personalizado aquí yo tengo que habilitar lo concerniente a lo que me indica active bajo no verdad bajo y busco donde me dice controles y complementos de active tengo que tenerlo dice controles binarios y script habilitado la tercera opción con el opción botón descargar controles active que firmados le pongo preguntar y dentro de descargar controles active que sin firmar también le colocó preguntar por qué le pongo a preguntar porque cuando yo ya voy a acceder colocando en la dirección ip él me va a indicar que necesita instalar un pequeño programa cuando me pida yo le pongo a aceptar lo descarga y a continuación lo va a poder podemos visualizar las clases tenemos ejecutar control active x le pongo habilitar todo le pongo habilitar todas las opciones exceptuando donde le pongo es preguntar preguntar donde dice controles active que sin firmar pongo a aceptar aceptar y tengo que reiniciar internet flores quiere decir que lo cierro lo vuelvo a abrir tengo en la dirección ip esperamos un momento ella detectó recuerden los plazos que necesitamos es habilitar dentro de configuración de internet flores unas opciones relacionadas al active x tengo que poner todos habilitar exceptuando el que me dice no firmados en ese lugar le pongo es preguntar para que darle la opción que me permita es instalar instalar la aplicación para poder ver el dvr aquí estamos esperando un momento esto solamente lo hago una sola vez y cargando el usuario y la contraseña y me dice aquí el sitio web quiere instalar el siguiente complemento verdad le pongo instalar por eso fue que lo colocamos originalmente preguntar ahí está la respuesta de la pregunta que decimos dentro de la configuración de internet flor en windows 7 da algunas veces algunos inconvenientes pero tenemos que poner la dirección ip donde dice le pongo instalar ahí comienza a instalar la pequeña aplicación dejamos abierta esa puerta para que nos pregunte nos pregunten tenemos un momento está instalando y después loco el usuario y la contraseña y lo poneo para poder ingresar ya esto es un error que me sale porque me está detectando que el dvr que tengo colocado tengo el disco dudo habría dado dañado y no lo detecta el deber aquí tengo las cámaras pongo corriente y de 1 como aquí corriente me sale no hay disco y ahora y haremos otro video tutorial que me indique sobre los problemas con los sonidos como corriente y en el último también coloco corriente bueno espero que les haya gustado este pequeño video tutorial no se olviden de suscribirse para que estén constantemente y con información novedosa gracias gracias